Y me acuerdo mi nombre, ajá, muy tranquilo en la arena El rumor de la calle, ajá, poco me interesa aquí Bajo el sol, aquí, hace tanto calor No, no me saquen de aquí, por favor, estoy demasiado tranquilo Y quiero enterarme de nada hoy, si eres el calor La vida del medio está buena, ajá, yo me siento muy bien también La posible vereda, ajá, la vida se renueva aquí No, no me saquen de aquí, por favor, estoy demasiado tranquilo Quiero enterarme de nada hoy, si eres el calor